¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Y no, no hay mucha sorpresa. Hay gente que están parados en lugares altos, pero ¿por qué no lo va a tomar? No, ¿por qué? No es porque ellos se lo merecen, sino que Dios los va a tomar, ¿para qué? Para recorrosarlo. ¿Para qué? Para que me da esa mente como ella, los más pequeñitos. Gracias. Gracias.